Pechuga o 4 o 5 las que van a hacer y le vas a partir por la mitad Por la mitad No se me van a cortar y la abren así miren Sal Ajo Y pimienta y lo vamos a incorporar Le echamos a la pechuga miren Después le vamos a poner queso, quesillo, queso oaxaca, el que quieras usar Le vas a poner espinaca Así, acomodadita No importa que se salga, ahorita la almombro Y jamón Y la almorvemos hacia acá miren Así Y después vamos poniendo unas tiras de tocino Miren unas 5, 6 así a lo largo 5, 6 Y ya que tengamos las 6, 5 tiritas ahí Depende de lo ancho de la pechuga La vamos a sentar aquí miren Este va a ser el seguro Para que no se salga nada pues Se vienen de aquí hacia acá miren ¿Se miren hijo? Si Miren hacia acá Igual la otra orilla es Nada del otro mundo Estas son especiales Para Estas fechas Ahorita la vamos a dar otra envuelta Y las otras encontradas Miren Se traen la pechuga Y La sientan aquí así Aquí así Más para acá así Aquí así Y Se traen las tiras igual Hacia acá ahora Miren Para que vayan quedando Selladitas Miren nomás Que chula de maiprieto Voy a poner a hacer 4, 5 yo Ya en vuelta miren Aquí se le quedan las vueltas No Van a agarrar una Pavera De esas de aluminio Y las van a acomodar hacia abajo Las pueden acomodar como tú quieras Pero para que no se te extienda Ya en vuelta Le espolvoreamos un poquito de pimienta Sal y ajo Que nos quedó Vamos a precalentar el horno Y la vamos a meter por una hora Mientras están las pechugas Vamos a echar Una media crema De 180 Y un quesito de 180 Filadelfia Mira Va para adentro Ahí le vamos a poner Un pedacito de cebolla Un dientito de ajo Un Y medio De pollo Poner Y Un toquecito de pimienta Y le vamos a poner Unos 3, 4, 5 chipotles Y vamos a ir por una lata De leche Carnation Para echarla Esta latita Es de 360 Le vamos a echar 200 Usted le va a ir dando El gruesor El gruesor De la textura Que quiera Bueno Miren Ya tienen 45 minutos Que tal Ya nomas 15 mas Y que andas haciendo Como le faltan 15 10 minutos Vamos a ir haciendo La crema En la textura Ponemos un sartén Bajito Y le vamos a echar La crema Ya Licuadita Y aquí Le van a poner Queso Es opcional La puedes usar así Yo le voy a poner Mas queso Queso Para que quede gratis Miren Ya que calentó Todo miren Ahí está listo Vamos a sacar Las pesugas Para ir montando Todo Y Ya la hora Venemos Y esto Ya está Miren La tablita Puede ser mi plato Eso lo voy a hacer Aquí mientras Y ahí A cortarla La detienen Se la voy a cortar Por este lado Para que miren El rellenito Miren Y Miren Espinaca Está abajo La mano Espinaca Queso Dejamos el plato Le ponemos Crema De chipotlito Bastante Porque a Periquito Le gusta mucho Y ahí Vamos a Sentar nuestra Pechuguita Que chulada La quieren ver Más por más adentro Miren Entre el medio Tiene más Espinaca Más de todo Y Voy a ponerle La papita Y la ensalada Para probarla Ya le pusimos La ensaladita Vamos a poner La papa aquí Y Ahorita probamos Ahorita probamos Ah Poquita Porque Periquito Es una tonta Mija Y miren Como ven Una comida De Campeones Vamos A probar La pechuguita Con cremita Están hirviendo Algo bello Háganla Calcita Gracias por seguir Gracias por todo A la Periquet